Hola, espero que estéis bien y que vayáis progresando con la guitarra. Ya hemos hecho un vídeo del toque básico de los Fandangos de Huelva tocados por medio, por La Si Bemol, centrándonos en el característico toque de alosno. Pero en este vídeo vamos a ver el toque básico de los Fandangos de Huelva por arriba, de una manera más general. Ponemos la cejilla al dos para estar más cómodos. Lo más importante de este toque, como viene siendo habitual, es la entrada al cante o estribillo, que de manera simplificada sería así. Fíjate, estamos dando golpe en la madera con el dedo anular. ¿Vale? Hacemos... El compás durante el acompañamiento al cante, como hemos visto en otros vídeos, sería así, con la mano derecha. ¿Has visto que es un golpe y dos rasgueos? Luego un golpe y un rasgueo con silencio, para mantener el compás. Mira. Silencio. ¿Vale? Recordamos que el cambio de un acorde a otro se suele hacer en el segundo rasgueo del compás. Fíjate, estamos tocando... Segundo rasgueo. Segundo rasgueo. Fíjate en el segundo rasgueo. Primero y segundo. Ahí es donde se suele hacer el cambio. Primero. ¿Lo han visto? Vamos al segundo. ¿Vale? Este compás que estamos viendo, nos puede servir para estos rasgueos a modo de falseta, que podemos hacer después de la entrada. Esta es la entrada. Y fíjate. 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 ¿Lo han visto? Hemos mantenido el compás de la mano derecha, que se mantiene siempre. Y hemos cambiado de aquí, que hemos puesto el de paso a sol séptima. Igual, el do séptima, que va a fa. Y levantamos el dedo, para que se queden primera y segunda libre, al aire. Y esto nos puede servir como una falsetita. Como estamos en el toque básico, salimos tocando ya. Los acordes de una letra estándar serían de la siguiente manera. Como tiene seis versos, una letra, el primero, el tercero y el quinto, los impares, terminan en do. El segundo termina en fa. El tercero termina en sol séptima. Y el sexto termina en fa mi. Aunque a menudo, también ponemos, si caben, sus acordes de paso. Por ejemplo, si lo hiciéramos con una letra, sería así. Ahí lo mismo hubiera entrado bien el sol séptima. Con su esquina de acero, en la gallera bonita. Que ronda todo a los melos, en la gallera de la luna. Estos acordes son una base. Pero luego hay muchos estilos de fandango de Huelva. Y tienen tonos distintos, como la mayor, mi séptima. ¿Has visto? Este va por mi y la, y al final hace fa mi. Y también otros fandangos ponen el la menor, por ejemplo, porque en Huelva hay muchos estilos. Y muy bonitos, por cierto. Finalmente, por si quieres tener alguna falsetilla fácil, puedes coger esta. Una falseta fácil que hace así. Después de la entrada. Com giá. ¡Viva! Com giá. Fui. Com giá. Com giá, fe va, rollo. Combine calma. Cuá. Y listo. Com giá. Colle. Com. D chart. D chart. para más falsetas puedes ver mi vídeo de falsetas de fandango de huelva aquí os dejo el enlace y sin más me despido agradeciendo vuestros comentarios me gusta y suscripciones hasta la próxima no